Hilo encerado Cifa para bisutería y manualidades. Este es el hilo encerado Cifa, también conocido como hilo encerado brasilero o brasileño. Es un producto utilizado principalmente para pulseras, tobilleras y accesorios en general para bisutería. También es utilizado en otros tipos de manualidades y viene en presentación de rollo. El calibre de cada rollo es de un milímetro. El producto tiene un calibre de un milímetro y tiene un encerado que lo hace más duradero ante condiciones de humedad. Este es el hilo encerado Cifa, encuéntralo en la tienda de Videcol o a través de nuestros catálogos virtuales. Somos Videcol, bisutería y decoración de Colombia. Hacemos envíos nacionales e internacionales. Gracias por ver el video.